ocho ocho de agosto que tal amigos el fantasmita willy por aquí su reportero amigo de chaparritas bis aquí estamos en sanganito bis amigos míos siempre les hablé esta caja grande que hemos hecho nosotros hacemos este súper nido para hacer pruebas que decía don ostropenor veroni que hay que hacerle darle súper nidos claro él tiene un proyecto hexagoral y todas esas cosas pero nosotros hemos hecho simplemente una cámara más grande no y miren las hemos dejado acá y qué bonito ya capturó enjambre ya capturó enjambre amigos mire mira iban entrando qué bonito vamos a vamos a destapar y vamos a ver el enjambrito que te han hecho que maravilla la vez pasada cuánto meses no hemos venido chicos miren poling aquí en la puerta a ver no había no entonces esto debe tener un mes amigos esta caja es nueva mirenla esta caja la habíamos puesto ahí está mire ya está qué bonito mire a ver si se acerca a usted por aquí mire estos son los super nidos el proyecto los super nidos amigos aquí no hemos puesto enjambre aquí ellas solitas han ingresado mire por ahí ahí está ser amarilla también creo que esta temporada es un poco ser amarilla mire ya amigos estamos en otro de los apiarios estamos en otro de los apiarios viendo y qué maravilla que haya llegado este enjambrito este es un enjambre natural entonces que ha venido no estamos poniendo aquí en otros lugares este proyecto lo hemos hecho mi palanquita en otro lugar le hemos hecho pero hemos ayudado nosotros con el enjambre no aquí en esta oportunidad han venido solitos se han venido solitos quiero quiero ver a ver qué han hecho aquí ayúdame con la palanca por favor donde se quedó la palanquita a ver vamos a ver si puedo levantar así nomás vamos a ver si puedo levantar así nomás he perdido mi mire están construyendo sus heridas qué bonito están construyendo así sus heridas no levantemos mucho parece que vamos a malograr de aquí mejor no malogremos no sabemos el tiempo que han venido están levantándose eso sí hay que entender que estos enjambritos cuando llegan así son bastante nervioso amigos amigos ya llegó el enjambrito vamos a ver ojalá podamos presentarles mucho después qué es lo que pasa con este enjambrito dejándolos vivir así solos de forma natural muchísimas gracias amigos amigos son los super tíos que también que hacemos pruebas proyectos para dejarlo vivir y logren cosechar logren juntarse que lo logran un día su su cosechar un poco de mío pero que lo hagan de manera natural sí que nosotros les ayudemos no el enjambrito ya ha llegado entonces y qué maravilla qué bonito amigos están funcionando los proyectos que hacemos y nos sentimos muy contentos por ello el fantasmita william cajamarca siempre chaparritas bis un abrazo para todo el mundo ahora síganos como chaparritas en la fanpage como chaparritas bis cajamarca esa es la nueva fanpage chaparritas bis cajamarca en youtube como fantasmita william ya sabe ahí estamos mostrando todas las cosas prácticas que hacemos y desarrollamos en los apiarios en donde vamos siempre y donde estamos tratando de ayudar a que estos animalitos sigan subsistiendo